Gianluca Bakshi es un multimillonario empresario e influencer italiano que se ha hecho famoso por su lujoso estilo de vida. Nació con dinero, pero también ha trabajado duro para construir su propia fortuna a través de diversas aventuras empresariales. Bakshi creció en una familia acomodada y estudió en la Universidad de Bolonia, donde se licenció en ciencias económicas. Tras graduarse, se incorporó al negocio familiar IMA SPA, una empresa de fabricación especializada en maquinaria de envasado y equipos de manipulación de materiales. Bakshi ascendió rápidamente dentro de la empresa y acabó convirtiéndose en su director general en 1995. Durante su mandato en IMA SPA, Bakshi trabajó para ampliar el alcance de la empresa entrando en nuevos mercados de Europa, Asia y Latinoamérica, al tiempo que realizaba adquisiciones estratégicas de otras empresas en Italia y Europa y adquirió participaciones en empresas que cotizaban en bolsa, como Telecom Italia Media ASPIE, TIM. Además de su trabajo con IMA SPA, Bakshi ha realizado importantes inversiones en otros sectores, como la moda, empresas de producción de medios de comunicación, inversiones inmobiliarias. Incluidos complejos turísticos de lujo como el Hotel Parco dei Principi en la isla de Ischie, frente a la costa italiana, galerías de arte, restaurantes, clubes nocturnos, empresas de gestión de eventos musicales, empresas de servicios financieros, alquiler de yates, proveedores de servicios de aviación, privada y otras oportunidades de inversión en diversos sectores de todo el mundo, lo que le ha permitido acumular un patrimonio neto estimado de aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses en la actualidad. No cabe duda de que la vida de Gianluca Bakshi está llena de lujos, tanto por sus privilegios de nacimiento como por sus propios esfuerzos para crear una impresionante cartera de inversiones. Gianluca Bakshi decidió continuar aumentando su fortuna y vivir experiencias increíbles disfrutando al máximo cada día de su vida, y vaya que la vida lo sorprendió, conociendo el amor con la llegada de Charon Fonseca en 2018 durante la grabación de la primera canción de DJ Bakshi, Trumpet. La pareja fue vinculada por primera vez en abril de 2017, tras conocerse en el plató de uno de los rodajes de video de Bakshi en Miami. Desde entonces, viven juntos y disfrutan de su mutua compañía compartiendo además su carisma en las redes sociales, bailando y mostrando su vida de ensueño. En octubre de 2020 nace su primogénita Blue Jerusalema. Esta niña llegó al mundo acompañada de una guardería comparada con un escenario de cuento de hadas. La lujosa vida de Gianluca Bakshi, Charon Fonseca y su hija Blue Jerusalema está llena de extravagancias. Han transformado su casa en una guardería de cuento de hadas. La pareja se comprometió en 2019 y dio la bienvenida a su hija al año siguiente. Con frecuencia comparten fotos de su vida familiar en las redes sociales, mostrando regalos extravagantes, viajes lujosos y mucho más. Gianluca Bakshi se hizo viral en las redes sociales tras publicar un video bailando con la modelo, su antigua novia, Giorgia Gabriele, en 2013. Desde entonces, se ha hecho muy conocido por su extravagante estilo de vida y las fotos de él y su familia que publica en Instagram. También suele compartir videos suyos bailando o haciendo acrobacias, como esquiar en el agua suspendido de un helicóptero. Sus publicaciones le han granjeado millones de seguidores en diversas plataformas de redes sociales. Gianluca Bakshi ha acumulado una fortuna de alrededor de 500 millones de pesos USD a través de negocios en diferentes industrias, como la fabricación de maquinaria para el envasado, inversiones inmobiliarias, la producción audiovisual y más. Además, se ha vuelto extremadamente popular en redes sociales después del lanzamiento del video musical, Trumpet, con su entonces novia Giorgia Gabriele. Esto le ha permitido obtener grandes patrocinios y promocionar sus productos a través de sus canales digitales. También es dueño de varias empresas que generan ingresos significativos, incluidas IMA S.P.A. Una empresa fabricante especializada en maquinaria para embalaje y equipos para manejo de materiales, TEAM, Telecom Italia Media S.P.A., galerías artísticas, restaurantes, club nocturnos, gestoras de eventos musicales, firmas de servicios financieros, alquiler de barcos privados y proveedores de servicios de aviación privada. Finalmente, Gianluca Bakchi también recibe beneficios gracias a su fama online como influencer, recibe patrocinios lucrativos y publicidad relacionada con el contenido que produce. Sin duda su carisma, inteligencia financiera y extravagancias han llevado a Gianluca Bakchi a experimentar la vida soñada de muchos.